En la visita nocturna de la semana pasada se logró una amplia participación y los visitantes pudieron conocer y disfrutar de los distintos recursos turísticos y culturales de San Roque Casco. En cuanto a la de este viernes, la ruta infantil encuentra a Marco Topo. El lugar de encuentro será la Plaza de Toros y comenzará a las 10 con una duración prevista de 3 horas. Se recomienda a los jóvenes participantes llevar protección solar, gorra e hidratación y podrán conocer los principales atractivos de San Roque Ciudad de la mano de la simpática mascota de la Delegación de Turismo a través de unas publicaciones realizadas específicamente para este fin. La Delegación de Turismo ha editado unos folletos en español y en inglés en los que se recogen las visitas guiadas organizadas por este departamento municipal para los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre. Todas las propuestas son gratuitas y distintas según los perfiles a los que se dirigen. Visitas nocturnas, rutas infantiles, recorridos por búnkeres y visitas para personas con movilidad reducida. ¡Gracias! ¡Gracias!